2 más 2 siempre son 4, es así de fácil No me estás llegando a la altura si aceptas el casi Los giles para el costado, es así de fácil Cómo mezclar la Coca-Cola, rola con Stasi 2 más 2 siempre son 4, es así de fácil No me estás llegando a la altura si aceptas el casi Los giles para el costado, es así de fácil Cómo mezclar la Coca-Cola, rola con Stasi Es otro día, otra nueva secuencia con diferentes alegrías Otra oportunidad para hacer lo que ayer no hacía Ya perdí mi piedad, ahora el cargador se vacía No me quieran chocar que eso a mí ya no me debía Estoy sumando tranquilo pa' adelante a mi manera El tiempo corre pa' todo, siempre está el que no espera Hay quienes cuentan las horas buscando otra moneda Y también el que la junta pa' llenar su cartera El vivo vive del bobo, no existe otra manera Cuando te atrapa ella siempre te desespera Evito eran de personas que al por la misma acera Que la marcan la roca, la piedra, si va la acera En un mundo de papeles por papeles se mata Y en un mundo de problemas solo existe la lata Se confunden las ideas, dime quién es la rata Que no me cambien la historia si ya tengo la data Que si estoy viviendo bien es lo que yo me merezco Gasto mi tiempo escribiendo en un bloque de texto Acá no busques películas, el cine lo detestó Desde que trancan a mis compañeros por su cuezo Si estás volando en la nube te corto la afición Si estás haciendo mucha plata evita la prisión No se compara a la vida con la televisión Y si te pesa la verdad aguantatela Toma dos siempre son cuatro, es así de fácil No me estás llegando a la altura si aceptas el casi Los giles para el costado es así de fácil Cómo mezclar la Coca-Cola, rola con esta sí Toma dos siempre son cuatro, es así de fácil No me estás llegando a la altura si aceptas el casi Los giles para el costado es así de fácil Cómo mezclar la Coca-Cola, rola con esta sí Y regrese más pillo, más puesto, más fuerte más fino con un piquete mío a nadie nada le pido yo no soy rencoroso pero si a vos te da frío conmigo ya no cuenten me abro ni nos vimos ya no digo que estamos ahora mejor solo estoy me levanto de mañana disfruto el día de hoy hago lo mío descallado te doy luz de como soy le agarro el timón al barco porque sepa dónde voy haciendo números contando más billetes de los blues le estoy pegando y no me inflo como te inflaste tú sigo en el barrio que nací porque esa es mi actitud si fuera todo lo que dicen me guardaría en un igrú y sin embargo salgo todos los días para la cancha camino del barrio a casa y no me pesa la que engancha ya no ando haciendo coro porque la gente se mancha no te cuento nada nuevo si agarraste banda ancha tomado siempre son cuatro es así de fácil no me estás llegando a la altura si aceptas el casi los giles para el costado es así de fácil como mezclar la coca con la rola con esta así